Y después del ejercicio, regresamos con ustedes leen, porque ustedes leen muy bonito, ustedes leen y miren lo que leen, 10 palabras, ustedes leen, hoy, noviembre 2. Del año 2020, ustedes leen y terminan de leer, se levantan y hacen ejercicio. Sí, señores, porque hoy nuestro vocabulario en ustedes leen viene de nuestro libro de levántate y hace ejercicio. Y hoy, yo les había dicho la semana pasada que a partir de esa semana vamos a identificar la sílaba del medio. No la sílaba, no la primera, no la última, vamos a identificar la sílaba o sílabas del medio. Aquí las del medio, las que están en el medio, las que no es ni la primera ni la última. Las del medio, puede que sea una, puede que sean dos, puede que sean tres o de pronto ninguna. De pronto solo hay la primera y la última, nada más, no hay sino dos, no tenemos sílabas del medio. Vamos a mirar, vamos a mirar, lo importante es que vamos a hacer nuestra lectura, ustedes leen y vamos a contar sílabas. Ustedes cuentan las sílabas y ya me pueden decir, maestro, la sílaba del medio es tal, o no hay sílaba del medio, o hay dos sílabas del medio. Vamos a mirar, empecemos con una palabra, todas son palabras de nuestro libro. Las saqué de ahí del libro, ya ustedes las conocen, simplemente leanlas. Leer es hacer los sonidos todos pegaditos. Especial. Especial. Miren, la C está con la I, entonces suena S, S, no suena C, C, C. Como está con la I, suena S. Especial. Especial. Cuenten las sílabas. Cuenten las sílabas y ya hablamos de cuál es la sílaba del medio. Vamos a poner aquí nuestra primera palabra especial, sí, porque ustedes son especiales. Usted es especial, entonces. Es-pe-cial. Es-pe-cial. Tres. Tres sílabas. Miremos a ver, entonces, cuál es la primera sílaba, cuál es la última sílaba y cuál es la sílaba del medio. Tenemos. Es-pe-cial. Tres sílabas. Mire, aquí tenemos la primera sílaba, la primera sílaba, la última sílaba, y esta es la sílaba del medio. La sílaba del medio. Niños. Es-pe-cial. 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 Pe. Esta es la sílaba del medio. Es-pe. Es-pe-cial. Esta es la sílaba del medio. Es-pe-cial. Aquí está. La sílaba del medio. Voy a ponerla en un cuadrito. Que no me quedó ni tan cuadrito. Pero ahí. Esta es la sílaba del medio. Pe. Déjenme. Voy a aprovechar para acercar un poquito la cámara. Ojalá no se me caiga. Para que ustedes vean las palabras un poco más cerca. Muy bien. Es-pe-cial. Es-pe-cial. Mire, aquí tengo la sílaba del medio. Miremos la otra palabra. Esta palabra, ¿se acuerdan? El libro decía, todos somos especiales. Usted es especial. No importa si es alto, flaco, bajito. O. Re-chon-cho. 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 Gordito. Gordito. Re-chon-chito. Llenito. No es por molestar. Yo no dije esa palabra. Esa palabra está aquí en el libro. Mirela. Aquí está. Mirela. Re-chon-cho. Flaco o re-chon-cho. No importa. No importa cómo es uno. Hay que hacer ejercicio. Re-chon-cho. ¿Cuántas palabras tiene esa? Digo, perdón. ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra? Ahora, ya me las contaron. Re-chon-cho. Gordito. Re-chon-cho. 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 Tres. Vamos a hacerla con otro color ahora. Re-chon-cho. Re-chon-cho. Tres. Y aquí tenemos la primera sílaba, la última sílaba y la sílaba del medio. Voy a ponerla con el M. La sílaba del medio. Chon. Primera, última y la del medio. Chon. Muy bien. Estamos empezando. Es lunes. No hay problema. Te. Tú. Tú. Yo. Yo. Tuyo. Tuyo. Tu cuerpo es tuyo. Tú lo tienes que cuidar. Tuyo quiere decir que te pertenece. Is yours. Tuyo. Tu cuerpo es tuyo. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra tuyo? Tuyo. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra tuyo? Tu-yo. Dos. Dos sílabas nada más. Tu-yo. Primera, última. Lo siento, no hay sílaba del medio, boca negra. Esta es la primera y esta es la última. Pero aquí en el medio no hay nada. No hay sílaba. No hay sílaba del medio. Lo siento. No hay sílaba del medio. No hay sino dos. Y entonces le diría la primera y la última. Nada más. Primera y última. Entonces, así que apaga y vámonos. No hay sílaba del medio. Apaga. 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 Apaga la televisión y vete a hacer ejercicio. Apaga. Apaga. ¿Cuántas sílabas tiene, muchachos? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra apaga? Apaga. 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 Me salen dañados. A-pa-ga. Tres. Apaga. Tiene tres sílabas. Sí, señor. A-pa-ga. Apaga. Tres sílabas. Entonces, tenemos aquí la primera sílaba, la última sílaba, y aquí sí hay sílaba del medio. Mírenla. Aquí está. La del medio. Pa. Pa. A-pa-ga. A-pa-ga. Miren la sílaba del medio. A-pa. Pa. Pa en la sílaba del medio. Entonces, muchachos, levántate. Le-v-a-nta-te. Me quedé un poco. Le-v-a-nta-te. 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 Vamos, levántate. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cuántas sílabas tiene? Le-v-a-nta-te. Le-v-a-nta-te. Uh-uh-uh-uh-uh-uh. Cuatro. Le-v-a-nta-te. Primera. Última. Primera. Última. Y miren estas dos. Estas dos acá. Están en el centro. Entonces, primera, segunda, tercera, y cuarta. Esta es la primera. Esta es la última. Tenemos dos sílabas en el medio. En el medio tenemos dos sílabas. Van-ita. Le-v-a-nta-te. Le-v-a-nta-te. Dos sílabas en el medio. Miren. Le-v-a-nta-te. Estas dos están en el medio. Le-v-a-nta-te. Primera, última. Dos en el medio. Muy bien, niños. Muy bien. Van muy bien. Vamos muy bien. Sus respuestas todas muy buenas. A ver esta. Te-t. Te-t-e-le-vi-sor. Te-t-e-vi-sor. 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 ¿Cuántas sílabas tiene? Televisor. Televisor. ¿Cuántas sílabas tiene? A ver, muchachos. Dale. Te-t-e-vi-sor. De nuevo. Te-t-e-vi-sor. Primera, última. Y hay dos en el medio. Dos en el medio. Te-t-e-vi-sor. Le-i-vi. Están en el medio. Como juego con mis dedos. A ver. Te-t-e-vi-sor. Aquí está la primera. Aquí está la última. Y mire, esta está en el medio y esta está en el medio. Entonces tenemos dos sílabas en el medio. Primera, última. Y aquí en el medio están dos sílabas. Le-i-vi. Vámonos. Hagamos otra. ¡Uh! Me gusta esta letra. ¿Recuerdan el sonido de la Q? Queso, Queso, Q, Q, Q. Pero siempre les he dicho que esta no suena. pasamos por encima de ella. Q, 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 Qe-m-m-ar, Qe-m-ar, 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 Qe-mar, 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 Qe-mar calorías de la comida chatarra. Qe-mar, ¿Cuántas sílabas tiene niños? Sílaba de quemar. Qe-mar, 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 Primera, última. ¿Y al medio? Nada. Nada en el medio. Primera, última. No hay sino dos. Que mar. Que mar. Aquí en el medio no hay nada. No hay sílaba en el medio, señor. Que mar. Primera, última. No hay sílaba en el medio. No hay sílaba en el medio. Miremos otra entonces. De pronto la próxima sí tenga sílaba en el medio. ¿Sí la puedo coger? Bandera, bandera. B, 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 b. Bolsa. 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 Una bolsa. ¿Cuántas sílabas tienen? Bolsa. ¿Cuántas sílabas tiene bolsa? Bolsa. 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 ¿Qué en el medio? Nada. No hay sílaba en el medio. Aquí en esta palabra bolsa. No hay. Primera. Última. Aquí en el medio no hay nada. Nada. No hay nada. Bolsa. Bolsa. Dos únicamente. Dos sílabas. Lo lamento. No hay sílaba en el medio. Dos sílabas. Triple bola. Triple bola de helado. Un helado triple. O sea, de tres. ¿Cuántas sílabas tienen triple? Triple. Triple. Tri-ple. Otra vez dos. Dos nomás. Tri-ple. Tri-ple. Nada en el centro. Nada en el medio. No hay sílaba en el medio. Lo lamentamos mucho. Tri-ple. Está la primera aquí. Y aquí está la última. Pero no hay sílaba en el medio. Tri-ple. Miremos la última. La última porque ya llamo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y la última es... Bandera, bandera. 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 ¿Cuántas sílabas tiene la palabra batida? Háganme el favor. Háganme el favor. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra batida? Ba-ti-da. Tres. Una, dos, tres. Ba-ti-da. Primera, ba. Última, da. ¿Y la del centro? Ti. Sí, hay sílaba en el centro. Ba-ti-da. Aquí está la primera. Aquí está la última. Y esta es la del centro o la de la mitad, la del medio. La hemos llamado el medio, ¿no? Por eso le ponemos la M. M de medio. En el medio. Está en el medio. Ba-ti-da. La sílaba ti está en el medio. Entonces, niños, miren cómo hoy lunes 11 de noviembre. Hoy lunes noviembre 2 del año 2020. Ya leímos 10 palabras de nuestro hermoso libro, Levántate y haz ejercicio. Vocabulario. Vocabulario de este libro. Hermosas palabras. Muy bien leídas. Ya vimos sílabas. Vimos la sílaba del medio. La del medio. La que está en la mitad. La sílaba del medio. Y ustedes ya son unos expertos en sílabas. Claro que sí. Repasemos la rapidita, ¿ok? La 10. Y nos vamos. Levántate y haz ejercicio. Especial. Rechoncho. Gordito. Tuyo. Tu cuerpo es tuyo. Apaga. Apaga. Yo no estoy cerca y no apagaba la luz. Apaga. Apaga la televisión. Levántate. A ver, levántate. O siéntate. Siéntate para que termines de leerla, Miguel. Televisor. Mire, dos sílabas en el medio. Igual que levántate. Dos sílabas en el medio. Quemar. Quemar la comida chatarra, pero no tiene sílaba en el medio. Tampoco bolsa. Tampoco triple. Triple tampoco. Pero batida. Batida sí tiene sílaba en el medio. La del medio es ti. A ver, mire, tenemos aquí sílaba en el medio. 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 No, no, no. Sílaba en el medio. Entonces, niños, de 10 palabras, tenemos varias que tienen sílabas en el medio. Muy bien, niños. Levántate y haz ejercicio. Nos vemos ahora en Escritura. Levántate.